Última serie de este formato suizo. Días y días y días, horas y horas y horas dando League of Legends para llegar al día de hoy. Para que llegue el último clasificado a los cuartos de final. Ha entrado alguien la llamada, ¿eh? Se puede, coño, se puede. ¿Se acaba de levantar o qué? No, no. Lo que pasa es que no puedo comentar. Es lo de los vecinos. No puedo comentar antes de las 9. Cada día más tarde. A final va a ser después de comer. No, no. Estaba viendo. Ha sido una lástima. Ha estado medianamente cerca, la verdad. También os digo, se ha pasado un poco Riot con el horario. Última serie del día. Empieza a las 9.40. Hostia puta. Hostia puta, vaya horario de mierda. No sé cómo son. Joder. Hostia puta, 9.40, última serie del día. Vamos de sobra. El Mundial de hoy es que acabo a las 2. No me jodas. Joder, macho. Y eso que ya ha habido en 2-1. O sea, aunque hubiese sido 2-1 KT contra Damwon. Esto empezaba a las 11. Sí, sí. Sí, antes de eso incluso. Sí, sí. Estarían empezando a las 10 y media. En el peor horario posible, a priori, estaría empezando esta serie a las 10 y media. Pero bueno, se quieren cubrir, ¿no? De posibles 2-1 largo, 2-1 largo, pausas. A ver, entiendo que al final… Pausas, algún problema, sí. No les hubiera costado nada, ¿eh? Una o dos horitas más tarde. Pero bueno, para la gente del Atama, al final, les viene mejor. Última serie de este formato suizo, Main Free, que hemos llegado al final. Se ha pasado rápido. Voy a cambiar el título por aquí. Bueno, ya lo dejo igual. No, el formato ha sido la polla. El formato ha sido la polla, las cosas como son. Voy a parar guachado en ese momento. Sí, sí, guapísimo. El sorteo es lo que es también. El sorteo ha sido importante. Ya sabíamos que iba a ser importante el sorteo. Pero al final lo ha sido. Una lástima, la verdad. ¡Oh, no! El combo, claro. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! Con full confianza, ¿eh? Esto lo han sacado mucho en la LEC. Bueno, la gente ya lo habrá visto. Yo, más que full confianza, lo entiendo como full confort. Full confort, ¿no? Ya. Sí, sí, porque no... Vamos, no sé. También te digo. Maokai con Maobraum. El bloque de tres es buenísimo. Aunque el Braum, pues no sabes cuántos meles hay en contra, ¿no? Pero bueno. Sí. Y has visto, lo más importante es que has visto ya la Shaya. Con lo cual, dices, vale. Ellos igual quieren ir una compo más defensiva, más front to back, más tal. Si yo ya les gano en rango. O sea, ahora mismo tienes dos compos que son mejores yendo hacia atrás que yendo hacia delante. Pero la de G2 tiene más rango porque el Kogmao tiene más rango que la Shaya. Así que yo creo que de momento el G2 está bien. Vamos a ver los Vans. A ver, aquí entiendo que, lógicamente, vas a por Caps. En el caso de Bilibili, porque además tienes contra el Kogmao. Kogmao, Braum. Hostia, mola, 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 mola. Hostia, esto significa que traen algo, coño. Preparado, vamos, hostia. Vamos a la gente del chat. Hostia, despertad a vuestros putos amigos, coño, a 10 de la mañana. ¿Luego queréis conseguir algo en vuestra vida? Si no os podéis levantar ni a las 10. Habrá un partido todo guapo. ¿Luego queréis conseguir vuestros objetivos? ¿En serio? Si a las 10 de la mañana estás dormido, tío. Yo me levanté a las 4 y me la pela una barbaridad, tío. Ahora tengo 8 reuniones y 4 inversiones en bolsadecanecor.com.sl, tío. Y me la pela. Y luego voy a ocupar arena y me la suda. Ya anoche tengo 3 entrevistas, tío. ¿De qué vas, tío? Levántate, coño. ¿De qué vas, tío? Vamos, va. Me mola. Hostia, acaban de quitar al bardo. Moma. Cómo mola Kogmao, Braum, eh. Esto significa que traen algo, maifrica, algo diferente. Me gusta, eh. Sí, y ellos lo han jugado bastante. Quiero decir, no es que se estén arriesgando con algo que no han practicado en todo el año. O sea, ellos han sacado bastante la ley Kogmao, Braum. Sí, sí. Bueno, no me da por agua. No he visto estadísticas, pero primer Kogmao, ¿no? Obviamente. Del Mundial. Yo diría que sí. No me he fijado, pero yo diría que sí. De la fase final seguro. No sé si alguno en el play-in se os ha olvidado. 4 de la mañana en Perú, horario complicado. Pero aquí estamos. Coño, para velar orgullo peruano, coño. Para ver a Jai. Esto es como si querías ver un partido de la NBA en España. Silas. Uy, Milio. Hoy va. El Milio. Apareció el Milio. No, no. Puro rango, cabrón. Puro rango. Mi laner de rango, por favor. Mete un puto chera. Lo de que Mainflix sea mexicano ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Representando a México, cabrón. Sí, no le dice la gente. Jace, mola. Bien, bien, bien. Jace, mola. ¿Yo sabéis qué pick jugaría para Jagao? ¿El padre de Milhouse? El Bombas. El Cix. No me esperas para que dijeras. El Bombas. El Bombas. De verdad, ¿eh? O sea… No me suena para que dijeras el Bombas. Me gusta mucho el DAT. Escucha, lo digo muy en serio. Pero que el pick está bien con ti. Pero que me esperaba un número de un campeón. El rollo Blitzkran. Ya ha dicho el Bombas, coño. Yo me río por eso. Bueno, bueno. En cualquier caso… El Bombas. Talilla. Doble compo de front to back, ¿eh? Bien. Sí. Las dos compos van hacia atrás. Y cuando dos compos van hacia atrás, suele ganar siempre la que tiene más rango. ¿Y quién tiene más rango? G2. G2. Oye, Fnatic bien, ¿no? O Minefreak. Sobre todo Razor, que hoy creo que… No, Razor, que el League Game ha sido… Una puta locura. Iba con la picha en la mano, ¿eh? Espectacular. Yo hoy he visto muy bien a Fnatic. Obviamente, claro. Depende de qué expectativas tengas. ¿Qué expectativas tengas? Te quedas un poquito decepcionado, ¿no? En plan, a ver, la copa buen sabor de boca no sabe a mucho. Sobre todo cuando Fnatic es un equipo que ha llegado a final del Mundial, semifinales del Mundial y ganó el Mundial. Cuando es verdad que era todo muy ciber, no se jugaba al LoL y tal y cual. Pero bueno, oye, yo creo que se pueden ir orgullosos de lo que han hecho. Ahora, ¿qué es suficiente para Fnatic? Pues a lo mejor no y a lo mejor por eso hay cambios, ¿no? Ya lo veremos y lo descubriremos las próximas semanas. Ibai, ¿hoy hay sorteo? Correcto. ¿Habrá sorteo al final del día? Habrá un sorteo ya. No sé si dice sorteo de Twitch o sorteo del Mundial. Hoy hay el último sorteo del Mundial y el bracket quedará cerrado. Hoy el bracket ya queda cerrado, cuartos de final. El mejor de cinco y a tomar por culo. Y a tomar por culo. Ya está. Y se acabó. Correcto, correcto. Último día de este formato suizo. ¿Cómo lo llaman ellos? Swiss Stage, ¿no? Lo llaman. Swiss Stage. Swiss Stage, sí, correcto. Una lástima, eh. Vamos. Es verdad que Fnatic de verdad ha estado cerca. Yo no sé hasta qué punto te quedas tranquilo diciendo vale, el Sit 2 de Europa ha estado cerca del Sit 4, o sea, igual el octavo asiático, ¿no? Pero, ¿quién falta aquí? ¡Eh! 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 ¡No! 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 ¿Eso es Bic? Es Bic. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Que alguien lo controle! ¡Que alguien lo controle! ¡La meada, que alguien lo controle, Mayfreak! ¡Que se do con el ratón en el bolsillo! ¡No, no! ¡Que se do con el ratón en el bolsillo! Puede ser que se está cagando. Se está cagando. Sí, pero… Antidoping de Emanuad. Se acaba de marcar un Laminha mal, tú, en el Oporto Barça. Laminha mal se fue a cagar, ¿no? Hostia puta, tío. Gente, chequead de los bolsillos el ratón ahí, eh. Chequead de los bolsillos. ¿Qué lleva, tío? Nada, que le miren las pupilas cuando vuelva, eh. Hostia, Mayfreak, tío. Es verdad que se caga poco en general y se mea poco, eh. Generalmente hay pocas pausas por ir al baño, eh. Es que cuando estás en tensión, no te suele salir ir a cagar o mear mucho. Sobre todo… Entre partidas irán, ¿no? Yo creo que no le ha dado tiempo a cagar, caso seguro que no. Nada, ni de coño. Por cómo viene también la rapida. Yo creo que era una meada, una meada rápida. Eh… Meada, meada. Yo creo que ha sido una meada. Tiene que ser tocha. O sea, de las que no te puedes aguantar, no paran, ¿sabes? Sí. Bueno, es que puede ser una meada muy grande, eh. Puede ser una meada muy tensa. No, no. Ahora, si Bin sale 4-0 de línea, yo pido… Yo pido VAR, eh. Yo me ato a un teclado, eh. Yo me ato a una silla gaming de esas, eh. Mayfreak. Ya. Hasta que no me lo explique, no me voy. Vale. Evidentemente. ¿Qué decías, Quentin? Se confía en la TG2, coño. ¿Que tú te veas, Quentin? Lo que me están diciendo es que la gente va al baño antes para que no pase durante la serie. Pero que además suele ser rollo que los 10 jugadores en una serie mejor de 5 van haciendo cola, incluso. Sí, es que generalmente irte al baño a mitad de una serie es raro, eh. O sea, tiene que ser un apretón o algo, porque claro… Lo suyo es que me es antes, por no liarla, de oye, ¿por qué va al baño a todo lo que está haciendo, no? Bueno. Las manos secas, Ibai, no se las ha limpiado. Bueno, la gente analizando… Miren el PRT. La gente analizando si se ha limpiado las manos después de mear, esto es increíble. El cómodo no ha comprado y se la ha pelado. No ha comprado, no es coña, eh. ¿No es coña? Empieza bien. Pues no se va a dar cuenta a tiempo. Sí, se va a dar cuenta a tiempo, ¿no? Bien, 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 mientras se te da, sí. Empieza bien la serie, chicos. ¿Pero no ha comprado? Me cago en la puta que me parió. No, no, pero para chantar un poco, para que te vean y digan… Hostia, este tío no ha comprado. Venga, va. No ha comprado, coño. Hostias, Daga de esta de velocidad y cuatro potis, se la pela. Sí. La verdad que Hansama… Atención al lince de partida de Hansama, eh. Skin rara, se le olvida comprar, tres emoticonos, Daga y cuatro potis y un cigarro de Malboro en la tienda. O sea, acojonante la compra de Hansama, eh. La verdad que… Cuidado, eh. Cuidado porque… Porque, bueno, a ver, ha pasado lo de no comprar. Tampoco sacamos conclusiones precipitadas, eh. No, mientras… Jo. O sea… O sea, mientras puedas volver, no hay problema. O sea, mientras no te pase como le pasó el año pasado a Krok, que se le olvidó comprar y se dio cuenta de que… Y encima en la jungla. ¿En el muñada del año pasado? Sí, sí. Yangleó sin comprar, ¿correcto? Sí, claro. Se llevó el primer bufo y dijo «Toy de 1 a 1». ¿Qué cojones ha pasado? Siento pincharos el globo… Fue en el MSI, no el año pasado, eh. O sea, no… Ah, en el MSI. Joder, es que… Bueno, tampoco… Tampoco nos has pinchado el globo, coño. Es durísimo. Vivir del LoL es durísimo. Mira como si haya sido hace cuatro años. Tico meses, eh. O sea, que tampoco… Siento pincharos el globo. Cuidado. Hansama tradeando uno contra uno. Cuidado con esto. ¿Qué pasa por aquí? Elk contra Hansama. Cuidado con Elk, el que es… Buenísimo. Es verdad que ayer no estuvo bien, eh. Ayer Elk estuvo… Ya. Bueno, más que vino mal, es que igual les pegó una estompeada. Fue tremenda, eh. Me espadreó durísimo. Hay que ir con cuidado, eh. Fase de líneas es la parte más peligrosa que tiene la compo de G2. Por favor, no la integuen en fase de líneas. Tranquilito, se escala bien. The cheating, coño. Yo te he ilusionado con la set up, Mayfrey, que te ha gustado, eh. Está guapa. Sí. A mí el rango me gusta, eh. Me gusta bastante. Sí, y más acompañado de mi amigo Larrebol, el mono de Mao. No. Jaik, que ayer tuvo una mala serie, sobre todo una mala partida con Poppy. Le ha pasado y también a Waywey. Las Poppy's junglas no están saliendo demasiado bien. En este caso es Poppy Top, que es un estilo completamente diferente. Debería ir muy bien contra Jax. Y cómo nos gusta Maokai, eh. Ah, me encanta. Sí, sí, sí. Venga. Sí, sí, sí. Por cierto, en la serie de antes ¿ha habido una victoria en el lado rojo, Cuenti, o dos? Una solo, ¿no? No, dos. No, la última de Waybo. No, solo una, ¿no? No, solo una solo. Tercera partida. Dos lados azules y un rojo. Eso, perdón, sí. Una a una. Sí, la primera la gana Fnatic en azul, la segunda Waybo en azul y la tercera Waybo en azul. Waybo en lado rojo, correcto. Lado rojo que hoy casi ha ganado KT Luster también en lado rojo. No, el que ha ganado en lado rojo ha sido KT Rolster, ¿verdad? Sí, sí. KT Rolster hoy ha ganado en lado rojo. ¿Ha ganado uno? Uno en azul y el otro en rojo, ¿no? ¿Ha ganado los dos en lado rojo KT Rolster? Ah, no, 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 no. El primero ha sido en lado azul, ¿no? Sí, sí, sí. Uno azul y uno rojo. Sí, 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 sí. Pero sí que es verdad que en la primera Dango tenía muchas opciones de ganar desde el lado rojo. De hecho, ha dominado. Luego Dango ha ido en lado azul y ha ganado un lado rojo KT Rolster. Hoy ha habido dos victorias en lado rojo, ¿no? Muy bien. Bueno… Perfecto. ¿Brockenblei tiene buen matchup en top? Sí, tiene buen matchup en top. Tampoco es superdominador. Es decir, Poppy va bien contra Jax, pero tampoco le vas a reventar la cabeza. Pero sí que es verdad que anulas casi todo lo que te puede hacer Jax, eso es cierto. Eso es cierto. No, y esta parte también está muy bien. El contraataque a Poppy no le afecta tanto como a otros campeones, evidentemente. A un Renekton, una Camille, el contraataque… Es verdad que te jode mucho. A Poppy, bueno, le da poquito más igual. Pon, monedazo al aire. Poppy, piruleta. Pero obviamente, Bean… Bueno, lo decíamos antes, ¿no? Quizás el mejor Jax del mundo. O sea, un auténtico especialista con Jax. Y hay que tener cuidado. Hansaba al límite. Y se va a comer el gankeo a Broken Blade. Pivota, flashea a Bean. Broken Blade está muerto. Broken Blade está muerto. Primera sangre para Billy Billy. Broken Blade… Ahí va, el flash es horrible. Una troleada histórica. Hostia, sí, el flash es durísimo. O sea, lo que podría haber probado, teniendo en cuenta que le volvía la W, era flashear la W de la Sejuani. Porque la Sejuani ya había gastado el cabezazo. Si flasheas la W, no te carga más las marcas. Quizás con la velocidad de tu W, eres capaz de huir antes de que te carguen las marcas de la pasiva de la Sejuani. Te estuneen. Pero una vez ya tienes todas las marcas encima, flasheará ahí. Lo que está claro de lo que dice Enfric es que si no flasheas ahí, no flasheas. O sea… Ya, ya. Para mí, sí. Y es duro, ¿eh? Porque es la de siempre. Intentarle hacerle… Bueno, lo hizo el otro día Zeus, Oscarini en su momento también lo hizo. La de dejarle el Jax a Bin, intentar hacerle counter… Yo no sé si sale… Si sale productivo, ¿eh? Al resto de gente, sí. Pero a Bin… Con el Jax que tiene, no sé si sale muy productivo. Flash de Yago en medio. Me he puesto muy triste por la kill de Broken Blade. Te digo en serio, ¿eh? Me han dado vibras raras de partidos top. O sea, me ha parecido… Muy fácil. No entiendo cómo pueden llegar a esas situaciones donde matar a un top laner es tan sencillo… Ya. Y donde además el flash ha sido tan malo. Como ustedes, chavales. Días como hoy… Hay que tener cuidado. Lo saben, ¿no? Lo saben, ¿no? Sí, 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 lo saben. Sí… Ey, ¿lo saben, no? No. No, yo diré que no. No, no lo saben, no. O sea, pero es que… Hans-Sama tiene que flashear el flash para comérselo todo. Hans-Sama sobrevive. Mi Kicks también. Vale, vale. No tenían visión, ¿no? Lo saben, lo saben. Exacto, no, no tenían visión. Lo saben, lo saben. Ahora está bien. Grideada de Bilibili. El Braum estaba muerto, yo creo. Ya. Pero han decidido hacerle focus al… Cuidado que esa mal no estás aquí, cuidado. Al Kogmao. Shun-Sing en el carril inferior. Cuidado. Cuidado con esta… Shun-Sing en el carril inferior. Está muerto Hans-Sama ahora. Está muerto Hans-Sama ahora. Viene Maokai. Está muerto Hans-Sama. Está muerto Hans-Sama. Shaiya sigue pegando de gratis. Madre mía. Vaya… Habías visto a la Sejuani, yo creo, otra vez. Madre mía. Madre mía. Madre mía. La que nos espera hoy, manfregui. Hans-Sama. Joder, eh. Mira, mientras que Fnatic sí que daba vibes de… Me he preparado bien el partido. Raptor en su prime. Fnatic jugando al mejor nivel que puede jugar y tal. Y daba ilusión de decir, vale, es Dimas Huevo, que de los ocho es el peor de los asiáticos, se puede. Y ha estado cerca… G2 está dando vibes de… Aún tengo… Aún tengo depresión y resaca de lo que… La jugada esa de bot la acabas de forzar tú, porque te has ido a los cojones. Y que Bini y Bini son mejores que Huevo también, eh. Vamos a ser si… También, también. Pero el problema que yo tengo… Ya no tanto hablando del nivel individual, ¿vale? Sino que es que parece que G2 se ha dejado ir. En plan, perdimos con RG 2-0… Y ya… Bueno… Bueno, G2 es que lleva cuatro derrotas seguidas en el Mundial. Sí, sí. Sin pierde ahora… O sea, G2… En mapas van 2-4 ahora mismo. Van 2-4, sí, sí. Bueno… Ah, no… Uf. Uf. Sensación rara. Sensación rara. Vamos a ver si puede haber un poquito de luz. Pero sensación rara. Hansama, que se ha muerto… Todavía no hay que ser dramáticos tampoco con el partido, eh. Pero es lo que dice Meinfried, que es una cuestión de sensación, no de lo que pasa en el mapa, ¿no? Esta sensación de Bilibili tomando constantemente decisiones y G2 escapando un poco como… Como puede. Eh… Yai, que de momento no ha aparecido en el partido… Ya hemos visto que Maokai tampoco es un jungla que aparezca tanto como Sejuani. De hecho, antes Wuibo hacía un poco lo mismo. Maokai no tenía que aparecer. Puede buscar cositas. Sí. Ya. A ver este heraldo, ¿no? El heraldo, cuidado. O sea, porque Sejuani es seis, eh. A ver, la prio que tienen en medio por el flash de Taliyah, si te fijas, lo está haciendo bien ahí contra Yagao. Pues esto debería habilitar la jugada. Vale, bien. Cuidado aquí con Sejuani. Camps en medio está muy bien, Quentin, eh. O sea, está haciendo una muy buena línea. Jaik no es seis, pero es heraldo gratis. Es heraldo gratis, sí, sí. Bueno, Maokai lo picas para esto, ¿no? Aprovechar el rango de Jaik, pinpollos, ganó prioridad, subo nivel seis, heraldo para G2. Bot, gapeada impresionante. Tres placas. Es verdad que no se ha llevado nada Elk, pero hay diferencia de oro en la bolding. Sabías que podías sufrir Mindfreak, pero hay que tener cuidado, eh. Es duro jugar el Braum contra Emilio. Sé que Miguelito ha sacado el Braum blind muchas veces en Europa. Ha funcionado muy bien con el Kogbao, pero… Cuidado, cuidado, cuidado. Yaik ahora, Kevin, yaik ahora. Se está bailando, pero está llegando aún con todo. La bolding de G2 que no se mueve. Hay mucho daño. Vickix ha flasheado para… El muro. Sí. Para llegar. Claro. Yo creo que quería llegar a Salaman. Para llegar, para llegar, sí. No, no, pero que al final no ha llegado nada. O sea, que ha flasheado como esta y aquí, pero no ha hecho nada. Sí, sí. Bueno, cuidado arriba con Bin. Bin… Hostia, Broken Blade, no la tires. Bien. Ahí está. Los bites de top son raros, eh. Sí. 30 min por debajo, cositas raras… Ya. Siento que no es muy de este matchup, eh, Broken Blade. O sea, no es muy de jugarse una popi. Porque siento que… Evidentemente, es el Jax de Bin, eh. Eso es literalmente prueba de fuego. Pero me da la sensación de que se está yendo más gapeado de lo que debería. También ayuda el hecho de que se haya llevado la primera sangre, pero… Van a porón ahora. Minkis lo ve claro. Le Ignite en la cabeza. Pero no le sirve para nada. Parece que quiere el dragón, el equipo de Bilibili. Yaik que está farmeando los golems. Mil de oro por detrás, G2. Recordemos que si pierde G2, el camino de Europa en este Mundial habrá acabado. Sería el peor Mundial de Europa en los últimos nueve años. Siempre han tenido un representante en cuartos en los últimos nueve años. Esta podría ser la primera vez que no. Vamos, Caps. Dale con todo. Vamos, Caps. Dale con todo. Bien, Caps. No quiere flasear. No quiere meterse en líos. Caps estaba finito, eh. Menos mal que Llagao nos respeta. En vez de ir por el camino más largo, que con la pasiva de Talilla no pierde mucho tiempo real. Real, face check, flash… Ya, pasar por ahí raro. Sí que es normal que se hubiese baqueado ahí Caps, pero… El arma va a ser decente, eh. ¿El arma va a ser qué? Decente. Ya. Sí, porque sin nube, sin tecnoquímico… Ahí te para la espalda. Ahí te para la espalda, pero tienes summoners, eh. Pero tienes summoners. Uy, qué bonito el boloncho. Vamos, Caps, flasea, mátalo. Vamos, flasea, mátalo, no hay daño. No hay daño… ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Escupitajo! ¡Escúpeme! ¡Bien, Hansama! ¡Escupitajo! Un teleport muy forzado, Quentin. Pero bueno, ha salido bien. Ha salido bien. Al fin y al cabo, gracias al phantomal de Hansama y el flash para llegar por rango… Sí. Pero bueno, kill. Vale. Vale, algo es algo. Perdéis placas en medio, pero algo es algo. El que no ha gastado nada, kill importante para… Bueno, claro, es que tiene Jaikel Heraldo, por cierto. No sé dónde lo va a tirar. Lo tiene desde hace un rato. Tiene ya el abrazo demoníaco. Dos placas en medio, eh. También te digo para Llegao. Dos placas y oleada de canon. Sí, ha castigado en medio el teleport. Sí, sí. Es que el teleport… Bueno, a ver, le das un poquito de espacio a tu botlane, ¿no? Algo tienen que hacer, pero tampoco me parece mal, eh. No, no, no. Ayudas a la botlane, que está teniendo un problema. Es lo que hay. Mierda. Cuidado, Caps, ahora… Va a pivotar encima. Caps se muere. ¿Por qué hace a Emilio ahí? ¡Qué pesao! Mira, le doy. ¿Pero por qué da la Q hacia delante en vez de flasear? ¿No puede escapar? Yo creo que no. O sea, me pone un poco triste que G2 haga las típicas cosas que hace en Europa. Claro, considerando que son… No, no, no… No europeos. Porque lo de bot sí que es la necesidad. Muchas veces Caps vende su línea, entre comillas, para… Para beneficiar a otra, ¿no? En este caso es salvar a otra, que estaba recibiendo mucho, pero… Ya te había tradeado por placas, porque has tenido que baquearte, porque has perdido mucha vida. O sea, has acabado matando a On, la verdad, justito. Porque si On llega a esquivar el escupitajo, al final no te sirve para nada. Pero fíjate la vida que pierde Caps. Caps pierde más de la mitad de la vida, no puedes volver andando a medio, tienes que baquearte y luego ir… Y fíjate… La ha pillado guardeando. Va. Qué lástima. La verdad, lo puedes poner desde atrás encima. O sea, no hace falta chequear ahí. No pega cabezazo, eh. Y Aix se puede morir incluso. Llega Braun con la ulti y Mikix por delante. Cuidado, ¿qué está pasando? Broken Blade te ha tirado un tempe a la espalda. ¿Qué cojones es esto? ¿Te le pierdes Broken Blade? El Jax. Pues ahora viene el Jax. Pues ahora viene el Jax. Madre mía. Hostia, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Toma. Buah, a la Poppy creo que no la mata, pero… Seguro Pera no la mata. Sí, sí, sí. Que tiene… ¡Ay, qué bueno! ¡Qué escudo! Lo mata igual, se la Pera. Hostia, y el Jax 3-0. Hostias. ¿Lo mata, no? No, no, no. El Milio lo sabe. Y de hecho, esta pelea… No sale ni una. Ay, por favor, dejad de forzar, tío. Por favor. Que es el mejor punto para Mililio. Dejad de forzar. Lo siento, el otro día pasó lo mismo. De jugar a la Poppy, no puedes jugarla. No tienes que ser ese puto personaje. ¿Pero por qué ahora a G2 le ha dado por jugar Poppy todo el rato? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a Poppy con G2 ahora? ¿No? A ver, las Poppy están bien drafteadas, pero siento que G2 no juega bien alrededor de Poppy. No te mola nada. No sirve de nada dejar un Poppy contra Jax. Este tío con Jax está gratis. El telefon forzadísimo. Que sí, da igual. Da igual. Vin no puede jugar con Jax en la vida. Nada, aquí forzando otra vez al máximo. Ah, llega Vin. Lo que le hace a Hansama no tiene ningún tipo de ese tío. No te desamores, es gratis totalmente. Y luego va Divean a… Mira lo que te está haciendo. Muy desesperado, eh, G2. O sea, todas esas jugadas… O sea, está intentando… Como ven, que el early game está siendo muy dominado por Billy Bini en el sentido de que tiene mucho control de mapa, que no pasa nada porque lo tengan. Es en plan, deja que el Kogmao escale. Deja que el Jax llegue al primer power spike. Tienes un personaje como es el Kogmao, que precisamente no es que brille en early. Obviamente tiene que escalar. Y te han pegado un counterpick en bot de manual. Quiero decir, el Braum sufre mucho contra el Milio. Entonces, en plan, pasa el early game que sabes que va a ser difícil porque luego tienes mucha ventaja para jugar las teamfights. Pero no, G2 se pone ansioso y empieza… Cuando ve que no tiene dominio empieza a forzar plays de debajo de las piedras y son esos TP locos que cada vez que haces un TP de esos, incluso consiguiendo kill, ni siquiera sacas oro. Antes han conseguido la kill sobre el Milio, la Shaya no ha perdido nada y la talilla. A cambio, te ha pillado en solitario dos placas en medio. Los dos TP han sido malos, Myfreak. Los dos TP han sido malos porque en el primero no debería haber muerto On en la vida. No debería haber muerto. Ahora, Bin, ¿cómo va? Hay que quitarle Jax, eh. Es que aquí ya no es una cuestión de picks, pero es demasiado. ¿Qué es ese Jax? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya lo hemos visto. Ya. Ya. Está jodido, chicos. Es muy difícil entrar a pelear por esto. Por favor, un poco de crossmap. No vayan a ver cómo se hace en el dragón. Pero es que ni siquiera hay ventana para el crossmap, Enfric. Ahora mismo ya. Porque van a recuperar los teleportes y pueden cubrir arriba. Ya, ya, ya. Si entiendo lo que quieres decir. Pero sabía, al menos saca ventaja de teleport para buscar una de estas plays que estás intentando hacer. Volver a ganar ventaja de teleport, tal. Bueno, al final va... Bueno, ni eso. Es en plan, ¿sabías que iba a ser 100%? O sea, abres medio top porque tienes que abrir medio para defender posible cabezazo del Heraldo para que no te tire dos torres. Sabes que una sí te la va a tirar, pero dos no. Pero es que mira. Es que se ha hecho dragón y en lo que tú tiras la de top te han tirado medio bot. Y encima... Ah, bueno. No lo va a defender Bim porque, claro, no sabe qué hay en el río. No, porque igual hay tres personas ahí. Sí, por eso, por eso, por eso. Es el único crossmap que tiene. Pero bueno, que se la pela a Bilibiris. Tirado medio, bot. Encima está reseteando antes. O sea, de verdad. O sea, la de ir yo no puedo. Es de las cosas que más me frustran. La de ir al dragón a ver si hay fiesta, a ver si toca... Eh... La banda... La banda Pepito y los chocolates. Eh... Joder, de verdad. O sea, hace el crossmap directamente si sabes que es timing para que yo se gane el dragón y tú no lo puedes pelear. Un dragón tengo aquí mismo. Encima, Mindfreak. Ya. Uf. Vamos a ver. Vamos a ver, pero pinta raro este partido. Y Broken Blade está como muy… Como muy incómodo con Poppy, ¿verdad? Muy incómodo. Es como va muy bien contra Jax. Ah, déjate de historias. Déjate de historias, tío. Los traeros que ha hecho Nerdy han sido raros ahí cuando tiraba la E y tal para salir de no sé. Claro, de Vine es una bestialidad cómo va. Y le decíamos, quizás es el mejor Jax que hay en el Mundial, quizás es el mejor Jax que hay en el mundo con esta ventaja. Va a ser muy duro. G2, que además estaría perdiendo en el lado azul. Hansama… No, y que es un baneo que hay que respetar. Esto es como, por ejemplo, eso, ¿no? Juegas contra V10 y te banean el Darius. O sea, ya está. Es que es lo que hay. Es un baneo que tienes que hacer. Tienes que contar con ello. Y en este caso, tienes dos cosas. Uno, el tío es Jesucristo con Jax y dos, está en el metro. Es un personaje fuerte. O sea, uno y uno, dos. Es que no tiene ni tan más. Había que haber picado el bombas, dice uno del chat. Bueno. Habría que haber picado el bombas. ¡El bombas! Solo queda Europa correcto, gente. Fanatic ha perdido. Ha hecho un buen partido, pero ha perdido. Llega al muro de la tejedora. Quieren cazar a Jake. Va a flashear Jake. No sé si hacía falta flashear. Creo que sí. Torreta que se lleva Jax en el carril superior. Teleport que llega. Ulti de Broken Blade. Bueno, Ulti de Broken Blade ahora para echar a Llegao de la zona. Segunda torreta. Para el equipo de G2, que está a 3.500 dólares por detrás. Bueno, ¿cómo ves la partida, Quentin? ¿Crees que tiene opciones G2 o no? Ahora mismo pocas. O sea, creo que hay un buen lugar muy bueno, que es el con Mau. Lo que pasa es que veo al Jax ese y, bueno, pues... Teniendo en cuenta encima que no hay ningún limpiar, que a flashear. Ah, vale, es el flash de antes, que es que aparecía ahora en El Espectador. Eh... No hay ningún limpiar, entonces depende mucho del Braum. El Braum contra el Milio, pues yo creo que es un mal pick. Lógicamente, sin saber que hay Milio delante, ¿no? Pero bueno. No sé. Y ahora, en composición de dos objetos, pues yo no creo que ganes tampoco. Entre la tarilla, la Sejuani, el Jax y el Milio, es que la Chaya no tiene que hacer tampoco mucho. Y todavía no estás en dos ítems, o sea que... Claro, 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 correcto. Bueno, ahí vemos el que más experiencia tiene Vin, el que más solo tiene es Vin, Cuchilla Negra es ganador de Vin. Un saludo a todo el mundo. Y ahora, si te infaiteas con Jax y con Milio en la pelea, básicamente has perdido. ¿Quién mata a ese Jax? Pues no sé quién lo matará. Esperemos que... tenga que ir a volver a cagar. Vin. La única... Que nos queda. Deja de jugar tres o cuatro minutos, ¿no? El tío ha soltado hace cuatro ahí y mira cómo va a tercero. Dependemos... Maribiano ahora, eh. Este partido depende de una cuestión estomacal. ¡Mama! ¿Lo ha matado Jax? ¡Con un pinpollo! El pinpollo. El pinpollo. De verdad, que no estaba ni ahí el maokai, eh. Qué exacomorante, eh, tío. Ha matado como... Como si fuera... Es que el pinpollo con el abrazo demoníaco pega, en verdad. Pega bastante. Sí, sí pega, sí. Bueno, un sacado sin Samones, algo es algo. La Kirchner iba a llevar Caps, pero... Se lo ha llevado Jax finalmente con el pinpollo. Jax que va 1-0, eh. De los pocos que han mantenido un poquito la compostura junto a Caps en este early game, que sobre todo lo han pasado muy mal tanto Broken Blade como Hans-Saman Mikix, que también ha sobrevivido sin morir. Sigue de momento G2 a 3.000 de oro. Estamos un poquito tristes, gente, porque viene Fnatic de perder. Ha empezado G2 perdiendo. Y es que ya es el último equipo europeo. Es que ahora mismo ya no... No podemos... No queda ninguna esperanza más. Aquí, evidente, haces el fake check. No ha comprobado que Caps estaba dentro de la hierba. Creo que no le ha dado la habilidad. Y directamente lo han reventado. Llega el segundo ítem también para Maokai. Llega el segundo ítem también para Caps. Esa mana mune, Muramana ya evolucionada. Huracán en Hans-Sama. Vamos, venga, va. Igual es un buen spot para intentar pegarse. Vamos, G2, va. Dos contra dos ítems. El que se ha ido un poquito de madre es el Jax, pero quitando eso está bien. Ah, pues mira, un dragoncito infernal. Kencro siempre viene bien, eh. Las cosas como son. Un dragoncito siempre viene bien. Venga, G2 rascando objetivos. Va, un dragón. Venga, venga. Va, a ver, pelea. Cuidado. Shun, 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 que te lo comes todo. Shun, 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 que te lo comes todo. Vamos, G2, va. Vamos, G2, va. Poco a poco. Vamos, G2, va. Una alegría. Oye, pues el dragoncito Kencroo viene bien, eh. Cuidado, eh. Sí, está bien. A ver, tienes que pegarlo por cojones y era punto de alma. ¿Sabéis cuál es el gran problema del partido? Es el Poppy contra Jax, tío. Yo, si no hubiese este matchup, confío en G2. Ves que hay tanto gap en el Poppy contra Jax que se me hace muy difícil que Vin no vaya a reventar una tifra. Os lo digo en serio, tío. A ver, un buen ulti de Poppy, un 4'5 o algo de eso, igual, bueno, ilusiona. Qué cagada, tío. Es que es lo que dice Mindfreak. Hay cosas, tío, que es como… Es que este tío es el mejor Jax del mundo. No, pero bueno, déjalo, que hay Poppy. Hostia, déjate de historias, joder, va. No me jodas. Hoy no toca, no, es que está no sé quién. Déjate de historias. Hoy no toca esto, tío. Hoy no toca. Este tío siempre saca ventaja con Jax. Yo no sé cómo lo hace. Siempre saca ventaja con Jax. Pero bueno, que luego dejas otra cosa abierta y te arrepientes y tal. Pero es que Jax es como muy específico. Es como, yo qué sé, el Olaf de Adam, un poco, ¿no? Pelea en el blue. Y que encima está en el meta, coño. Que está muy bien en el meta. Que está fortísimo, claro. Es el blind pick ahora mismo. Sí, sí. Claro, no es que le estés baneando a Aurelion solo a Juhi, ¿sabes? Ya. Oye, aparte de Bean, que se despegaba el pick de Poppy probablemente, que tampoco es una cosa que le pille por sorpresa. Cuidado, Cavs, le sigue. Va por Bean directamente. Bean sobrevive, mana por Elk. El que prácticamente se ha suicidado. El que está muy tocado, ¿qué hace Elk? La team fight de Elk la podría firmar Quentin. Menos mal que se pone delante, On. Se ha puesto muy agresivo Elk. Es verdad que tenía flash de limpiar, también te digo. Elk aquí jugando con el límite. Cuidado, porque el G2 está muy tocado, sobre todo Camps y Mikiks. Está el equipo de Billy Billy pudiendo preparar un posible naso al minuto 23 de partido. Solo queda un billete para los cuartos de final. Y tendremos a los ocho mejores equipos del mundo. Señoras y señores, se viene a partir del jueves el mejor League of Legends del planeta. Con de momento tres equipos chinos, tres coreanos y sí, un norteamericano. Esa es nuestra realidad. Energy. También te digo, yo ahora voy con El Brujo y con Tobat. Las cosas como son. Yo voy con Faker y con El Brujo. Voy con Faker y con El Brujo. Y bueno, con G2, hasta que los eliminen, obviamente. Mola, mola, mola. Hablamos de la Poppy y lo otro día jugó también. O sea, Fnatic, ¿no? Oscar se jugó una Poppy contra Jax. Contra Veeam. Y a ver, no sé si me estoy aventurando… Mierda, 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 mierda. Cap se tiene el flash. No, no tenía el flash. De hecho, ¿qué cojones? Ha tenido que escapar directamente con todo. Kogumau, pokea, por favor, te lo pido. Kogumau, pokea. Oye, está estabilizando el G2 la partida, tío. Por lo menos no ha sido un stop para el 22, ¿sabes? Ya. Algo es algo. Te has hecho el dragón, evitas el abril final… Están estabilizando. Entramos… Es lo que decías, Mainfreak. ¿Por qué te lías al principio? Claro, es la puta… ¿Por qué te lías? Si ya sabes que tu compo va a perder en ese punto, lo que tienes que hacer es que pierda por lo menos posible. ¿Para qué intentas ganarlo? Si no lo puedes ganar. Con dos te pesa ahí, ¿a dónde vas? Pero, coño… Ahora sí. Entramos en el territorio de Mainfreak y el Kogumau, ahora cuando se acabe la hoja del rey… Tres ítems para el Kogumau, tres ítems para el Jace. Estás para ganar. A partir de ahí… Vamos a hablar. Sí. También te digo, Quentin, que Hans-Sama no la líe. Claro, tres ítems y luego viene la típica tifa de Hans-Sama con el pecho congelado y hay que tener cuidado. O sea, claro… Sería más tranquilo si la verdad fuese Klinsch, ¿eh? O sea, creo que se podía… Yo entiendo el goz, pero creo que se podía respetar… No lo entiendo, de verdad. Hostias. Yo creo que se podía ir Klinsch contra el Stun de Jax, el de la Sejuani… Uuuh, está muerto. Está muerto, Kaps. ¿Esto deriva en Nashor? No lo sé, pero deriva en algún mundano. Sí, sí. Ya ves que sí deriva. Mira dónde van. Sí, sí. Ah, vale. Han matado a Kaps, se lo han cazado en la línea lateral. Vink hace lo que quiere. Vink ya va por el Zonias, por cierto. 4-0 para Jax. Vink ya va por el Zonias. Tiene un ítem y medio, Popi. Santo dios de mi vida. Es que da cosa verlo, tío, eh. Es que da cosa verlo, tío. Ya. Son cuatro, Mainfreak, literal. A ver, debería tener dos ítems porque le ha hecho un poco de MR, pero bueno. Vamos a ver, viene P de Kaps. Cinco contra cuatro. Mikixx, Mikixx, Mikixx. Bien, la Q es buena. Vamos, 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 Raíces de Maokai. Vamos, Jake, tío. Vamos, Jake, tío. Vamos, Jake, tío. No puede entrar. ¡Ay, qué lástima! Se lo ha quedado Shaya. Van a pelear. Llega el stun de Popi. Jake se muere. Jake está muerto. Mikixx, también. Limpieza de Billy Billy, la típica. La típica que llevamos yo toda la vida. Parece que sí, pero parece que no. Parece que sí, pero parece que no. Qué lástima el Nashor, porque se lo ha llevado Shaya, eh. Ha sido un Nashor en el que... Se lo puede llevar a cualquiera. Vamos a ver ahora si lo ha hecho bien, pero cuando recoge las plumas, mete como algo más de un K de daño. Entonces, igual en este punto no tanto, pero te mete fácil 800 o 900 de daño. Entonces, si lo han hecho bien, es casi imposible para el maokai robarlo. Tienes que intentar meter el smite ahí en medio y rezar para que toque la lotería, ¿no? Pero... También os digo que todo ha empezado porque han cazado a Kaps, pusheando. Realmente, aquí lo vamos a ver. Sí, claro. Mira, mira, no tienes presión de medio, no tienes vision sobre nadie. ¿Por qué pusheas una más, tío? Si solo juegas con los melés, efectivamente, con los melés puedes hacerlo y dejas que los tres minion rangers se mueran con la wave, porque es un 6 contra 3. Ahí sí, porque no te zones. Pero... Vamos a ver si han hecho... Me meto las plumas que tienen. Ah, mírala. Hay una jota, pero no tantas, ¿no? A ver, a ver. No, hay muchas, sí. Nah, nah. Los mitean a 1700. Lo ha rematado Shaya, sí. Sí, los mitean juntos a 1700. Lo ha hecho bien. Por eso lo flipean, porque saben que si se comunican bien no es un flip como tal. Sí, tiene mucho más boost, vaya. También te digo, ¿eh? O sea, el maokai tiene sus chances de robarlo si miras las plumas de la Shaya y cuando empiezan a brillar, que es cuando las va a recoger, eh... Metes el smite ahí en medio y rezas para que el último daño... Claro, pero... Pero te vas a sentir que... Tienes la ventana entre el smite y que las plumas arden a Nashor. Sí, es muy difícil. O sea, sabes el timing que es, o sea, sabes dónde lo tienes que meter, pero es suerte. Sí, pero ya, Mayfrey, que estamos hablando de LOL... LOL Lotería, ¿no? A ver, en... Y es que, como... Ay, chicos, otra vez lo mismo, esto de... Nashor, Nashor, lo roba... Ah, que no, que no, gente. Casi no. Claro. Casi no, claro. Casi no, gente. Casi no, que perdiendo el early game, que 8000 de oro por detrás. ¿Cuántas veces habéis visto remontadas de estas? Una que ha hecho G2 en este mundial contra Weibo, que no sabemos ni cómo lo hizo. Que Weibo también, os digo, que está a otro nivel, que no es lo mismo que Bilibili. Que es que Weibo no es lo mismo. Era el rival... Era el rival para poder eliminarlo. Fanatic no ha podido, creo que lo ha hecho bien. Bilibili es otro rollo. O sea, Bilibili, 8000 de oro... Pff, remontas, bueno... No sé, si él quiere suicidarse a lo mejor y se le va la olla, a él se le apela todo. Pero con estas putas fumadas, loco. A él se le apela todo. Llega al muro de la tejedora. Hay que aguantar estos 20 segundos de Nashor. Bueno, aguantamos el Nashor, y por lo menos no, yo qué sé. Tampoco busquemos engage ahora, que dan 20 segundos, ya que estás. Alarga la partida hasta lo infernal. ¿Qué más dará? Lo que tienes que hacer es, en tres minutos, estar en una situación donde puedes pelear el dragón. Eso es tu único objetivo. Sí. Pero claro, si tu único objetivo es que el Brown ve una ventana que no sé cuál existe y plasea que lo dice Ken Krow, pues... Pero ese flash no tiene ningún sentido. Aunque lo hubiese dado... Claro, gasta recursos... Tienes un tío que tiene limpiar flash y ulti. Llega la ulti. Bueno, me la salvo la vida a Broken Blade. Hostias. Puede aplumar de Elk. No le pueden hacer engage. Pero qué cojones acaba de hacer Broken Blade. Cuidado con Elk, se ha quedado un golpe. Lo maté con Elk quemado. Cuidado con Elk, se ha quedado un golpe. Va a sobrevivir Elk, que ha estado a punto de morir. También os digo que aún así ha tirado lo que quería a Bilibili, que es abrir la base. Vim, que se va también del carril superior. Broken Blade, que... No sé si es que quería apartar a Sejuani y si quería hacer eso. No lo sé. Ha sido una ulti rara. Elk casi se muere. La verdad que Kog'Maw pega. El problema es que pierde por 10.000 de euro. Claro. O sea, Kog'Maw puede pegar a la Shaya sin que la Shaya le pueda pegar a Kog'Maw. Lo que pasa es que no puedes hacer engage. Porque esa compo no sirve para nada a la hora de hacer engage. Yendo hacia adelante Elk, se come la Q de Braum y tira hacia adelante. Elk, bueno, al final también mentalmente sabes que tienes mil al lado, que vas ganando por 10.000 de euro, que el partido está roto. Te apetece, ¿no? Siendo un tío tan, tan, tan agresivo como... como Elk, obviamente, pues se te puede ir un poquito la cabeza, ¿no? Ahí, Mainfreak. Sí, sí, yo creo que es eso, que él se siente que van bastante por delante, que tiene cleans, que tienes al milio al lado y sientes que puedes... A ver, él también tiene que exponerse para pegar, ¿es eso? O sea, si el J, o sea, si el Kog'Maw con la B doble y el J con los pelotazos tienen más rango que él. Entonces, él si quiere pegar, tiene que exponerse. También te digo, Billy Billy con la ventaja del mapa que tiene ahora no tiene necesidad de pegarse para terminar esto. Ni siquiera. O sea, con la Thalía metiendo el murro para hacer asedio, le pegas a la torre y ya está. Y les vas destruyendo la base sin que ellos tampoco pueden hacer engage porque G2 no tiene engage. La ulti, el Maokai. Y ya está. Porque la compo no está hecha para eso, está hecha para ganar en rango. Pero claro, te has quedado tan destruido en mapa que ganar en rango sirve de poco ahora mismo. El puto Maokai lleva 15.000 de daño. Es el que más daño lleva en el equipo de G2 junto a Caps. A puro pinpollo. A puro pinpollo. El que más daño ha hecho es él, que es la partida alma infernal. Por si fuera poco, para Billy Billy. El equipo chino que quiere estar en los cuartos de final y podría ser la quinta derrota seguida de G2 en los mundiales. Por primera vez en nueve años, Europa se puede quedar sin representante en cuartos de final. Llega a las raíces de Maokai. Pueden buscar el engage. No hay nada. No hay nada. Pero has perdido el engage ahora. Vamos a ver el martillazo de Poppy. A ver cómo entramos aquí. Va, Broken Blade. Va. Vamos, va. Vamos, Broken Blade. Coño, vamos, tío. Vamos, chaval. Vale. Han entrado bastante, sin perder mucha vida. Han entrado. Venga, va, va, va. Vamos, el martillazo. Vamos, vamos, vamos. Se lo ha quedado, Sejuani. Estampan a Shun. Shun sobrevive porque tiene a Emilio al lado. Maokai entra ya demasiado tarde. Se va a morir todo G2. Alma infernal. Flasean. Pero esto va a ser Nashor y victoria. No hay manera de robarle un objetivo a Shun. Qué gran partida de Billy Billy. Qué gran partida de Billy Billy. Han sido... Es que han sido todos superiores, Quentin. Es que tampoco tiene mucho más. O sea, mira el marcador de G2. Es que no hay nada. Es que ha habido dos kills. Un pinpollo de Maokai con cazada de Caps y un escupitajo a máximo rango que no debería haber muertón. Ha estado lento. Guay, en línea. Es lo que decía yo antes de la serie. Para mí, por estilo, es el peor equipo que te puede tocar. Porque es como tú, versión china y con mejores jugadores. Al G2 tendría que haber tocado Weibo, yo creo, porque si no... No había manera. Un equipo al que le ganó. También le ganó remontando 10.000 euros. Un partido que fue un milagro tremendo. No sé si os acordáis. Un partido que fue espectacular en el formato suizo. Bueno, pues... Ken Crow al segundo mapa y lado azul. O sea, yo qué sé. Vamos a confiar hasta el final, gente. Claro, mira. El Midlane nos ha muerto. Wolverine tampoco. La de Carr y tal. Es que hay una diferencia... Es un partido perfecto de Billy Billy. Un partido perfecto. Ha jugado bien. Sí, sí, sí. ¡Ay, chicos! Otro día, la misma mierda, ¿no? Emblema de Call of Duty Modern Warfare 2. El Kogmo está pegando dentro de lo que cabe, sabiendo un poquito de lo que está pasando en la partida. El problema de Kogmov es que pierden por 11.000 euros y le van a tirar el nexo ahora. Pero por el resto está bien. Y su frontlay no sirve para nada, la verdad. Kogmov es que pierde el Jax. Bueno, cuidado, el franquero. Dios santo de mi vida. Lo que pega Kogmov es que van a por él. Que el que en el uno contra cuatro mata a todo el mundo. Cuánto daño tiene. Cuánto daño tiene. Se ha llevado a Jax también. Busca G2. La siguiente cazada, pero ha llegado Jax. Y aquí se acabó todo. Muchísimo daño de él antes de morir. 7-0 para Bim. Doble para Jax. Si pierde G2, la siguiente eliminado. Y nos quedamos sin representantes europeos. Merecido, Mindfreak. Muy merecido para Bim. Es que es un stomp de manual. Ha tardado la partida, 34 minutos. Pero bueno, es que no hay mucho más que decir. Desde el minuto uno, se le ve G2 como inferior. Intentando buscar, digamos, pensar fuera de la caja para intentar sacar ventajas. Out of the box. Ya. Realmente siento que como que G2 no se ve capaz de jugarle de tú a tú.